¿Cuántos virus tendrá esta computadora de él? Si recuerdan los videos anteriores, creo que voy a hacer una miniserie de esto Esta computadora tenía paz de administrador y... Pero bueno, escuchemos Todos los bip 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 que hace esta computadora llena de virus 150 y sigue subiendo Se les abre Free Antivirus Opinado Bueno, después de un rato Ya le quitamos la contraseña a esta computadora Le pusimos el ventilador Y le quitamos los antivirus Y miren, siguen saliendo los... Detectando acceso, vuelvo Sigue ahí Pero miren Llegó A un total de 295 Virus detectados Un montón Y siguen saliendo Registro bloqueado por su seguridad Registro restringido Analizar Si lo acabo de hacer Recomendamos reiniciar el sistema Vamos a reiniciar el sistema Reiniciamos la computadora Ah, termina poniéndole la... La memoria de... De un giga Porque... Estaba muy... Lento Ya con el antivirus Es por eso que... A veces... No es recomendable el antivirus Porque la hace lenta Un saludito a mi amiga Annie Que nos damos por saludar También tiene su canal